Hoy Juancito rompió las reglas de tomar clases en su casa como siempre. La madre de Lianet lo recibe como una buena anfitriona. Ambos comparten la misma maestra, Marbelis Aguilera Hernández. La madre mía viene al desplano a darme clases todos los días en bicicleta. Cuando ella viene, la recibo bien y cuando estamos dando las clases, siempre lo sentamos bien. ¿Y tú atiendes? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Entonces te gusta la escuela? Sí. Se trata del sistema de enseñanza ambulatoria que Marbelis lleva a cabo junto a otros maestros. A los niños, como ustedes pueden ver, les agrada mucho tener algo diferente, porque ellos ya que no tienen la posibilidad de estar en un colectivo, en una escuela y tener otros compañeritos, pues bueno, aquí se les proporciona ese rato agradable. Y también se pueden relacionar con los demás miembros de la comunidad. Pero Marbelis no es solo la pedagoga que imparte español y matemáticas. Mariela Aguilar, madre de Lianet, no quiere dejar pasar la oportunidad para agradecerla. Con esta modalidad puedo decirte que solo en un país como este nosotros podemos los padres tener la satisfacción de que nuestros hijos que tienen estas discapacidades puedan insertarse en la sociedad y aprender muchas cosas que les sirven para un futuro, independizarse. Juancito y Lianet tendrán otra oportunidad de volver a verse a través de estas visitas que prepara Marbelis cada cierto tiempo. Aprovecharlas bien llena el alma de todos. Desde las Tunas, Damaris Amores Canel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.